La vegetación, pasa el baño Porque todo va a estar quemado, quemado Aja, yo así pensaba, a ver también estaba ¿Sabes? A ver que está de lava No, ya no O es la lava hasta allá, en el otro lado está Ahí es donde está el jabalí, el de la humana va a correr Donde está el autor, un jabalí Ahí está el vergo de lava Papá Mario, lo encontré Papá Mario, lo encontré Mira, pues los ojos igual que los de él Dile, ¿por qué me abandonaste? Dile No, la niña me está contando La vida, de cómo es de dura acá Y vos, ¿cómo no te gusta el chicle? No, yo le estoy contando que también nosotros fuimos más pobres ¿Verdad que sí? Pero ahí hay más, vamos, más mirando No somos ricos, pero allá vivimos diferentes Tal vez te pareces en mí, en lo bonito Bueno, decíle Por eso es a mi papá, decíle Llevame, decíle, llévame Vamos todos, Nancy